Yo me siento parte de esa hermosa familia, de todo ese colectivo de la Escuela de Marimba y de Gitarra Flavio Galo. No solamente porque nos une a una amistad de muchísimos años, sino también porque compartimos ese amor y ese respeto para con nuestra música, para con nuestros compositores, para con ese instrumento que nos caracteriza y nos representa en el mundo como es la marimba. Así que me siento muy feliz, muy orgulloso como artista, como nicaragüense, de esos 25 años que ellos están cumpliendo de fundación. Porque todos sabemos lo difícil, lo sacrificado que es hacer cultura en nuestro país. Así que yo les mando a ellos, a todo ese colectivo de dirección de administración, de instructores jóvenes, les mando un abrazo con todo mi cariño, con toda mi admiración y espero que sigan formando a centenares de jóvenes como hoy, no solamente en la marimba, sino en la guitarra, en el bajo, la percusión, las flautas, así como otros instrumentos. Les mando un abrazo y muchísimas felicidades. Les mando un abrazo y muchísimas felicidades.